Y a partir de este viernes estará prohibido el maltrato y el abandono animal en España, pero no solamente en términos morales, sino también en términos judiciales, porque entra en vigor una ley en contra del maltrato animal. Una ley en realidad a favor del bienestar animal, que endurecerá las sanciones, pero que arrancará medio gas al dejar aparcado por ahora el curso de tenencia de perros y el seguro de responsabilidad civil. Esto a la espera de un reglamento, obviamente. Por el momento está pendiente de aprobarse el reglamento que desarrollará esos aspectos. El retraso en la aplicación es solo un desfase temporal hasta el traspaso de funciones del gobierno que está en funciones tras la convocatoria electoral. Esto según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. Desde el Ministerio sí han explicado a EFE que el reglamento está redactado salvo matices y pendientes solo de aprobación. Ha recordado que la ley establece dos ejes fundamentales. Por un lado, el primero es luchar por eliminar la lacra del abandono de animales en el país, que, se recuerda la cifra, está en torno a los 300.000 cada año. En segundo lugar, por otro lado, asegurar el sacrificio cero en las perreras. Ahora mismo, cerca de 100.000 animales sanos de los abandonados son sacrificados. Esta ley viene a regular en un marco homogéneo para todo el territorio nacional lo que ya es una valoración de sentido común para la mayoría de la ciudadanía, que es la necesidad de garantizar el bienestar de los animales que conviven con todos, con nosotros. Aparte del retraso de última hora en la aplicación de algunos aspectos relevantes de la norma hasta el traspaso de funciones del gobierno, existen plazos fijados en el texto para dar tiempo a la adaptación de los afectados por la nueva ley. Es el caso, por ejemplo, de la moratoria de un año desde la entrada en vigor de la ley para que las tiendas que venden perros, gatos, hurones, puedan adaptarse porque no podrán seguir haciéndolo, solo tendrán autorización para comercializarlos los criadores.